Con respecto al tema eminentemente presupuestario, hemos recibido como corresponde la proforma elaborada a través del departamento financiero con el aporte de cada uno de los funcionarios y directores. Hoy la socializamos en esta noche, luego de eso pasa a una reunión entre el Consejo Cantonal y el Consejo de Planificación, de la cual son parte los distinguidos ciudadanos que me acompañan también en la mesa directiva, para que luego de eso pueda pasar a primer debate y a segundo debate en el seno del Consejo. Esto debe ser aprobado hasta el 10 de diciembre, como fue el año anterior. Hoy, con mucha responsabilidad, lo hemos adelantado. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral, de tal manera que queremos que todas las personas que tienen la responsabilidad entregada por el pueblo de Piñas, sean quienes debatan todos los temas inherentes a la proforma del año 2014. Y nuestra responsabilidad y nuestros planes y proyectos se cumplan sin ninguna objeción, asumiendo nuestros compromisos y responsabilidades hasta el 14 de mayo de 2014. Por eso, hemos adelantado este tema y queremos que hasta antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque a las próximas elecciones de febrero de 2014, nosotros tengamos aprobado nuestro presupuesto municipal. Y el compromiso es justamente ese, que los planes, proyectos, programas, las obras en marcha, los proyectos pendientes en ejecución continúen tal cual, como es la visión que mereció el apoyo en su momento y que nosotros estamos llevándola adelante. El presupuesto para el presente año asciende a la cantidad de 6.741.000 dólares, 6.741.201 dólares con 77 centavos. Tenemos gastos corrientes por 1.657.000 dólares que ascienden al 24%. Hemos cargado contablemente como corresponde a los nuevos trabajadores que ingresan al municipio con sus beneficios sociales para que cada uno esté en su programa y lo ubicamos tal cual corresponde. De igual manera, para gastos de inversión, 3.800.000 dólares, 3.792.995 dólares con 58 centavos, un 56.27% y gastos de capital que ascienden a 1.291.000 dólares, aplicación a la deuda pública por 1.85.000, compra de bienes activos de larga duración por 205.000 dólares. Los gastos están aplicados a los diversos programas de administración general, administración financiera, registro de la propiedad, justicia, policía y vigilancia, servicios sociales como son educación y cultura, otros servicios sociales, servicios comunales que son higiene ambiental, abastecimiento de agua potable, otros servicios comunales, transporte y comunicación. Con respecto al tema del plan de inversión, están contemplados terminación de canchas deportivas, coliseos deportivos, canchas en diversos sectores, pistas de patinaje, mantenimiento de adecuación de locales escolares, centro de rehabilitación, adecuaciones del cementerio municipal, mejoramiento de camales, mantenimiento del sistema de alcantarillado del cantón, reparación de embovedados, operación y mantenimiento del relleno sanitario, adecuación de mercados municipales, limpieza de cauces, de cauces de quebradas, cunetas y del río, fiscalización, inspecciones técnicas en agua potable, estudios y consultorías de agua potable de alcantarillado sanitario, reemplazo de tuberías, mantenimiento del sistema de agua del cantón, mantenimiento de los sistemas de agua rural, fiscalización, inspecciones técnicas y obras públicas, estudios y consultorías de obras públicas, construcción de aceras, bordillos, cunetas, reconstrucción de escalinatas, construcción de un parque infantil en San Roque, eliminación de barreras arquitectónicas, dotación de mobiliario urbano, tachos de basura, letrero, luminarias, etc. Programa habitacional importante, adecuación del palacio municipal, construcción de baterías en el sector rural, en el sector urbano, adecuación de capillas, adecuación de casas comunales, alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes y parques, mantenimiento y reparación de obras públicas, mantenimiento de cunetas, desalojos y otros, expropiación de terrenos, asfaltado de vías, pavimentación de calles del cantón, señalización vial, semaforización, vías urbanas, convenio para mantenimiento de caminos vecinales en el cantón y todo lo que significa el mantenimiento del equipo caminero de nuestro cantón. Tenemos pendiente, tal como lo anunciamos, fue aprobado por el seno del Consejo y estamos, hemos presentado los proyectos y estamos esperando que poco a poco vayan saliendo, por lo tanto el presupuesto refleja lo que creemos, es un presupuesto, refleja lo que creemos que va a pasar al siguiente año porque todavía estamos en el mes 10, es decir que todavía tenemos octubre, noviembre y diciembre y todavía no hemos revisado lo que ha significado el mes de agosto y de septiembre, pues hasta junio fue que hicimos el corte en el informe anterior. En todo caso, se va a realizar, yo ratifico, el agua potable para el sitio Palo Zorro, baterías sanitarias en el Instituto Tecnológico 8 de noviembre, baterías sanitarias en el cementerio municipal, baterías sanitarias en la Escuela San José, coliseo deportivo en el barrio San José, coliseo deportivo en la parroquia Capiro, con la participación del gobierno parroquial, coliseo deportivo de parroquia La Bucana, también con el aporte del gobierno parroquial, parque infantil en la parroquia San Roque, también con el aporte del gobierno parroquial, parque en la parroquia Moromoro, muro de contención en el sector de Naranjos, escalinata en la avenida Independencia y, por sobre todas las cosas, a lo que le vamos a poner énfasis en esos últimos meses, tal como lo referí anteriormente, es en la preparación de las vías, que incluye alcantarillado, punentas, donde haga falta, de las diferentes vías urbanas. Y las vías urbanas incluyen la parte urbana de las parroquias rurales de nuestro cantón. Por eso es que hemos apoyado y hemos trabajado mancomunadamente con los gobiernos parroquiales, particularmente La Bucana, donde las calles están asfaltadas en su mayor parte, de igual manera con el gobierno parroquial de Capiro y el aporte del gobierno provincial de la prefectura. Ahora mismo estamos imprimando vías por alrededor de 10 kilómetros, que van a ser más de 10, pero de todas maneras asumimos el compromiso de 10 hasta tanto, en lo que significa el casco urbano de Pines, ya la calle Sucre y la calle Argentinoco Ruiz, están imprimadas y listas para recibir el asfalto, eso se ha hecho el día de hoy, y continuamos trabajando con tres equipos camineros, dos dedicados a la preparación de vías para asfaltar, y un equipo dedicado para el mejoramiento de las vías lastradas. Por lo tanto, la primera vía que está preparándose, y está colocándose en la base ya, luego de la rectificación, ampliación, mejoramiento, es la vía entre el ingreso a la planta de agua potable de Piñas, pasando por la parroquia urbana Piñas Grande, el corte de piedra, y el proyecto es enlazar todo ese sector, con la ciudad de San Francisco, 25 de diciembre, 28 de mayo, el barrio norte, el barrio Huiricuña, y el sector del cementerio, nosotros ya hemos hecho, obviamente, el asfaltado de la vía entre la guía y la vía Elvita, hasta la cadena. Ahora, complementando con la calle Sucre, empatando con la escuela Gonzalo de Baja de Rijalba, pasando por el barrio Mariscal Sucre, va a ser asfaltado también, y eso se empatará con el asfalto, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realiza en un tramo de 8 kilómetros, en el casco urbano de Piñas, dentro del proyecto que ya está financiado. Y luego de eso vamos a acometer con las vías entre la Inmaculada, San Jacinto, San Rojito, perdón, y San Jacinto, incluyendo todo lo que significa el área consolidada en cada uno de estos sectores. Ese es nuestro compromiso en el presente año. Es decir que todo esto, inclusive no está presupuestado, todo lo que significa el asfalto de Piñas, no está presupuestado, porque eso tenemos que regularizarlo luego con un convenio que lo haremos entre el municipio y la prefectura. Hasta ahora es la voluntad política y la decisión firme de avanzar con obras que benefician a la colectividad maquillaciense, tanto del sector urbano como del sector rural. Con este presupuesto, que es una herramienta de administración financiera, nosotros reflejamos nuestro espíritu personal y colectivo con el consejo de que las obras lleguen de forma equitativa al sector urbano y al sector rural. Dijimos que íbamos a trabajar de afuera hacia adentro y así lo hemos cumplido. Así nos apoyó el pueblo en su momento, por lo tanto, eso lo estamos cumpliendo. Ahora nos estamos concentrando en el casco urbano, particularmente sin dejar de lado las obras que hemos mencionado en el sector rural, lo cual lo hacemos con un apalancamiento financiero a través del banco de los municipios y de los gobiernos parroquiales como es el Banco del Estado. Tenemos en los próximos días, de igual manera, la colocación de 200 luminarias de forma equitativa en el sector urbano y en el sector rural. También ese es un aporte que hemos conseguido de parte de la Corporación Nacional de Electricidad. Y el proyecto de soterramiento de cables que lo vamos a sumar al proyecto completo de agua potable, alcantarillado y descontaminación del río. Lo estamos haciendo también con el apoyo de la CENER, donde hay un distinguido piña ciencia y como es el ingeniero Jorge Jaramillo Morovejo, quien está prestando las facilidades para que estas obras se realicen. Como parte de la información, para que todos conozcan, igual está en estudio y se construirán en este año 89 viviendas en dos etapas por parte del MIUVI para suplir temas de emergencia que se ha suscitado en los años anteriores. El terreno de 5.7 hectáreas que pertenecía al Instituto 8 de Noviembre, al Ministerio de Educación, fue transferido al MIUVI de tal manera que ellos disponen de este tema. De igual forma, hemos gestionado y conseguido que se construya un centro infantil del buen vivir, que esperemos que el Ministerio de Educación Económica y Social, INFA, lo pueda concretar en los próximos días para que unifiquemos nuestros dos centros y podamos atender a nuestros niños de la mejor forma. Continuamos y vamos a terminar el muro de contención en el sector de la ciudad a la 12 de octubre para en el mes de noviembre entregarle a la ciudadanía alrededor de 20 obras que van a estar debidamente terminadas. Las ocho obras de emergencia más otras obras que estamos realizando ahora mismo por administración directa, con recursos municipales, están terminadas en una primera etapa las baterías sanitarias en las cinco esquinas, están por entregarse las baterías sanitarias debajo del parque, se ha hecho la adecuación total de la Casa Comunal de la Ciudad de la Villa Elvita, escenario en el sitio del Pato, Parroquia Moromoro, cancha en el sitio La Cruz de la Ciudad de Piñas, estudios están por concluir de agua potable, alcantarillado sanitario en la parroquia Capiro, que permitirá planificar una intervención total en ese importante sector que no tiene los recursos. De igual forma, está planificada la contratación de los estudios del asunto del agua potable en el sector de La Cruz, El Recuerdo, San Jacinto, y San Roquito, que tampoco tienen el servicio de líquido vital.